Hola a todos los lectores de la revista, hola yo soy Laura Tobón, por acá muy contenta porque hoy decidí abrirles las puertas de mi casa para contarles un poquito más de mi vida y espero que les guste, no se la pueden perder, próxima edición revista ahora, los quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!